Vamos a hacer un movimiento Yo creo que esto pertenece un poco ya a la timba El movimiento moderno que se viene dando en Cuba Pero esto Esto es lo que yo llamo guajeo y rumba El guajeo es un ritmo que al principio va a estar totalmente declarado Juega un poco y luego al cuaderno de cencerro se declara la rítmica Es como de menor a mayor Como si tocaron de menor a mayor el movimiento Dice así Ahora sí Sí Un, dos, tres, tres 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 Gracias.